El 77,7% de los españoles menores de 30 años continúa viviendo con sus padres. Según un informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, esta situación afecta a más de tres de cada cuatro jóvenes y la principal causa es la diferencia entre las condiciones de acceso a la vivienda y los ingresos y condiciones de trabajo de los jóvenes, que hacen imposible su emancipación. Por ello, desde este organismo recuerdan que es un problema de todos y por ello piden a instituciones y empresas que trabajen en la misma dirección. Creemos que debemos remar todos en el mismo sentido y conseguir de una vez por todas erradicar la dramática situación que viven muchos y muchas de las jóvenes a causa de la exclusión del mercado laboral y de la precariedad de los empleos a los que tienen acceso. Una precariedad que también ha quedado reflejada en este informe, en el que se muestra un aumento de tres puntos en la tasa de temporalidad de trabajadores jóvenes hasta alcanzar un 49,6%, un aumento que también se da en los empleos a tiempo parcial, que ya suponen algo más de un 28% sobre el total del colectivo. Por ello, desde el observatorio advierten. No es solo cuestión de generar empleo a cualquier costa, a cualquier coste de los derechos de los trabajadores, de la precariedad. Lo que hay que crear para que los jóvenes tengan un futuro es un empleo digno. Por todo ello, piden al Ejecutivo que invierta la reforma laboral planteada en 2012 y que ponga en marcha una nueva fórmula que sea capaz de garantizar derechos, calidad y condiciones dignas para el empleo juvenil.